Hay algo muy emocionante en abrir una caja que no sabe su contenido a ciencia cierta. Esta caja me la envió Princeton Brushes y quiero compartir su contenido contigo. Envuelto super cuidadosamente tenemos estos pinceles, los cuales había querido probar hace mucho tiempo y no conformes con eso también me enviaron esta hermosa libreta y este set viajero de acuarelas. Ya les mostraré más adelante los colores pero solo les voy a decir que son ideales para poder salir y no echar de menos ningún color. Este es todo el tesoro pero ahora les voy a mostrar más detalles de ellos. Mis pinceles favoritos de todo el mundo son los Neptune, son sintéticos, o sea no tienen ningún pelo animal y son super suavecitos. Además la gracia de este es que se puede guardar así dentro de sí mismo y poder llevarlo a todas partes. Los pinceles Airy Touch son también sintéticos pero sirven tanto para acuarela como para acrílico. Los Velvet Touch por otra parte son más versátiles y sirven para pintar también al óleo. Tienen una superficie como de gamusa super suavecita. Y ahora mi parte favorita, empezar a usarlos. Voy a usar agua caliente para quitar la cera que mantienen los peritos unidos y que los protege en todo el proceso de empaquetado y transporte. Y ahora mismo voy a probar la nueva libreta. Me sorprendió mucho el grosor de las hojas. Al parecer es un papel cold press. Eso significa que su grano es notorio y también va a dejar mucha textura así que es muy agradable. Empezaré usando cada pincel y quiero que se fijen como estos pinceles se doblan tan fácilmente contra el papel, lo que es una característica ideal para pintar en acuarela. Me encanta este pincel Watch porque cubre áreas muy grandes pero además es muy suavecito. La paleta venía con dos sets de colores primarios para generar un montón de colores además de cafés y verde. Déjame en los comentarios que te gustaría que pintara la segunda hoja de la libreta. Voy a estar esperando por hacer esa pintura. Bye!